Están a punto de salir las nuevas novedades para EA Sports FC esperando que estas sean de modo carrera pero que pasaría si les dijera que la comunidad de FIFA hemos tenido mejores ideas que los mismos desarrolladores del juego y que a continuación te diré en este video Dentro de los comentarios me han dicho que les gustaría que los iconos de Ultimate Team fueran parte del modo carrera también Si ustedes recordarán últimamente había una forma dentro de FIFA pasados de poder usar los iconos y hacerlos parte de tu equipo y creo que esto no lo vería tan mal ya que cada uno de ustedes tendría la decisión de incluirlos o no a su equipo y no recuerdo bien si anteriormente esto era parte de un error poderlos incluir al modo de juego en modo carrera pero muchos de nosotros fuimos felices por tenerlos en el juego pero dime, ¿tuviste la oportunidad de poder usar los iconos en modo carrera? Más cinemáticas para modo carrera y claro que sé que en este canal siempre hemos hablado de estas grandes novedades como por ejemplo las cinemáticas pero si les dijera que cinemáticas como por ejemplo ver como firman los jugadores o entrenadores sus contratos ya sea de nuevos fichajes o de renovación esto sería fantástico y sé que a lo largo de los fifas hemos visto como van incluyendo cada vez más cinemáticas y creo que este podría estar dentro del modo carrera de EA Sports pero tú dime, ¿te gustaría tener estas cinemáticas? o cuéntame, ¿qué cinemáticas hacen falta dentro del modo carrera? tener más contenido en la vestimenta de los jugadores o entrenadores sé que a lo largo de fifa 22 y fifa 23 hemos contado con las mismas vestimentas aburridas y bien podrían cambiarlos a lo largo del tiempo pero ¿por qué no agregarle por ejemplo gafas, playeras personalizadas del club o que nosotros pudiéramos importar nuestra propia ropa personalizada o hasta contar con tatuajes para ambos modos carrera sabemos que Volta contiene bastante vestimenta que bien pudiéramos tener en los diferentes modos de juego o en modo carrera ¿no lo creen? y poderlos ir desbloqueando en los diferentes partes del juego juntar con los patrocinadores reales en modo carrera y como un suscriptor me dijo en los comentarios que los mismos patrocinadores pudieran pagar para ser parte de este juego ya que hay bastante exposición dentro del mismo pero si no se pudiera que EA Sports pudiera ir poco a poco ir pagando licencias de patrocinadores e incluirlos en el juego y ya una vez tenerlos en el modo carrera que al principio de cada uno de estos pudiéramos firmar un contrato y cumplir con los diferentes objetivos y este tendría la finalidad de contar con un premio en el presupuesto ganando más dinero y con esto poder comprar más jugadores o firmar contratos no se ustedes que opinen se que a lo largo de cada uno de los fifas hemos visto que han incluido las diferentes celebraciones que se han convertido en tendencia en las diferentes temporadas y creo que lo único que pido en este punto son mucho más celebraciones más realistas y no repetir las mismas año con año a mi en lo personal me ha gustado la celebración que al anotar un gol al final de un partido y sé que celebraciones como esa son las que necesitamos en cada uno de los EA Sports que sigue el cambio climático es algo que últimamente hemos mencionado en los últimos videos que he subido y creo que dentro del gameplay cambiaría mucho a lo largo de cada uno de los partidos como por ejemplo jugar un partido con un buen clima y terminar el partido con una tormenta ocasionando que los jugadores se resbalen o que el balón se atore en los charcos y que tengan como consecuencia que el partido se vuelva más lento y que esto tenga como finalidad que el jugador tenga que buscar alguna estrategia para cambiar el rumbo del juego ¿no lo creen? el cambio de los uniformes es algo que ya tenemos desde FIFA 22 y claro que este viene a raíz de la creación de un club dándole diferentes diseños a nuestros uniformes temporada tras temporada pero en este punto me gustaría hablar haciendo este debate si el creador de club ya nos permite modificar los uniformes ¿por qué no incluirle unos patrocinadores? la verdad no soy tan exigente si estos fueran reales ya que me pondría tranquilo si incluyeran unos patrocinadores creados por EA Sports realmente no habría ningún problema ¿no lo creen? y esto poderlo cambiar temporada tras temporada y poderle dar más realismo al juego ¿pero tú qué opinas? para mí estas son las novedades de modo carrera que vi que la comunidad más comenta en los comentarios cada uno de los videos que hay en este canal pero es tu turno para dejarme qué novedades me faltaron en modo carrera así que ¿qué opinas?